... Duro revés para la industria turística española. La agencia británica Thomas Cook, el segundo tour operador más importante del mundo, ha quebrado. Esta mañana ha presentado suspensión de pagos, ha paralizado todas sus actividades y ha dejado a 600.000 turistas atrapados en sus lugares de veraneo sin poder retornar a destino. El gobierno británico ha organizado la mayor operación de repatriación que se conoce desde la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que es una muy mala noticia para España. Nuestro sector turístico se va a ver muy seriamente resentido, muy especialmente en las Islas Canarias, donde Thomas Cook organiza todos los años 7 millones de desplazamientos y también para las Islas Baleares. En el terreno político, ya saben que hoy se cumplen dos meses desde el intento de investidura fallido. Dentro de un par de horas, a las 12 de la noche, quedarán disueltas las cámaras. Será mañana, cuando el rey Felipe VI firme el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones para el próximo 10 de noviembre. Unos comicios que presentan un par de elementos novedosos. Por un lado, la aparición de un nuevo partido político. Ayer, Más Madrid, la formación local de Madrid liderada por Íñigo de Rejón, decidió que salta al ámbito nacional y se presenta a las elecciones generales. Será el próximo miércoles, en una asamblea, cuando deciden el nombre. Están barajando más país. Al parecer, Más España no les gustaba. Y decidirán quién será su candidato. Con toda probabilidad, el propio Íñigo de Rejón. Y, por otro lado, la oferta que el PP está haciendo a Ciudadanos para una coalición llamada España Suma. Esta mañana, la portavoz del PP en el Congreso, Galletana Álvarez de Toledo, en un gesto de generosidad, ha ofrecido no ocupar ella el número uno de la circunscripción de Barcelona al Congreso, sino cedérselo a Inés Arrimadas en caso de que Ciudadanos aceptara esa oferta. Pero ya han dicho desde Fuentes de Ciudadanos que no están dispuestos a cargar con la mochila de lo que llaman la corrupción del PP y que no les convence eso de ir en coalición a las elecciones. Que otra cosa es pactar una vez pasadas las votaciones. Y un asunto más. El separatismo catalán estaba iniciando ya la senda del terrorismo. Esta mañana, la Guardia Civil ha detenido a nueve activistas, miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Ya saben, esos comandos que se dedican a agitar las calles en favor del independentismo. Bueno, resulta que tenían en su poder materiales explosivos para fabricar bombas, tenían planos de un cuartel de la Guardia Civil y planos de edificios públicos. Al parecer, tenían intención de atentar cuando se conociera la sentencia de los imputados por el presunto golpe de Estado del 1 de octubre. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Así que, bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp mediante el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña Luis Asúa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Me encantado. Miguel Ángel Recuenco, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Don César Sinde, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Y Fran Trejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, don Javier? ¿Cómo estamos? Y como siempre, en nuestra encuesta les planteamos una pregunta. Hoy queremos saber qué opinan acerca de ¿Puede Íñigo y Rajón superar a Pablo Iglesias y a Podemos si se presenta como candidato? ¿Podría Íñigo y Rajón superar a Pablo Iglesias y a Podemos si finalmente se presenta como candidato? Si ustedes creen que no, pueden votar en el 905-80-81-40 y si creen que sí, en el 905-80-81-41. En fin, como les decimos, es quizá uno de los aspectos más novedosos de cara a la repetición de elecciones del próximo 10 de noviembre. Íñigo y Rajón, líder de una formación que hasta ahora se llama Más Madrid, da el salto a la política nacional y se decide que se presente a las elecciones generales. Ayer, las bases y dirigentes del partido votaron en el Centro Cultural de Chamberí y de forma casi unánime, con sus cartulinas verdes, apostaron por combatir la abstención del electorado de izquierdas tras el fracaso de las negociaciones entre PSOE y Podemos. Los detalles deberán cerrarse en una asamblea que se celebrará el próximo miércoles. El propio Íñigo y Rajón no estuvo presente ayer, dijo, para no condicionar el debate, pero se da por hecho que será él mismo quien encabece la candidatura para disputarle el liderazgo de la izquierda a Pablo Iglesias. A pesar de su ausencia, su nombre fue el más pronunciado. Su portavoz, Inés Sabanés, confirmaba el resultado de la votación y apostaba justamente por la figura de Rajón. Madrid va a ir a las elecciones en noviembre. A ver, el tema del encabezamiento de las listas de forma muy mayoritaria se ha visto como idóneo la presentación de Íñigo Rajón. ¿Y qué opina Pablo Iglesias de que su excompañero pretenda disputarle el liderado de la izquierda? Bueno, en una entrevista esta mañana, en los desayunos de Televisión Española, ha querido trasladar tranquilidad. Ha dicho que no le afecta que otros se presenten a las elecciones y que en todo caso serán los votantes quienes a cada uno les juzguen en función de lo que han hecho y de lo que han prometido. Hay que respetar lo que elijan los ciudadanos y creo que los ciudadanos siempre han tenido muchas opciones. Las escisiones que se presentan a las elecciones no son una novedad en la política española. Y que se presenten diferentes opciones políticas creo que es perfectamente legítimo. A partir de ahí yo creo que a todos nos van a juzgar por los hechos y por hasta qué punto hemos sido fieles a nuestros principios y a nuestra palabra. E insisto, todas las opciones son legítimas. También desde el PSOE se han querido mostrar tranquilos y confiados. Ha sido Carmen Calvo quien ha dicho que no les preocupa en absoluto que otros se presenten, que a fin de cuentas los ciudadanos le seguirán dando su apoyo a ellos. Estoy muy confiado en que los ciudadanos entiendan con el honor y con la responsabilidad que hemos trazado el futuro de este país y la gobernabilidad de España. Ningún problema. Íñigo Errejón tendrá que abandonar la Asamblea de Madrid y la política madrileña. Y justamente en la Asamblea este paso ha sido valorado. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha dicho que la verdad que Íñigo Errejón vive de los demás, que nunca ha hecho nada en política, que su paso por la Asamblea de Madrid no deja absolutamente nada y que es un oportunista. Es para mí el político más sobrevalorado en España y que trabajar trabaja bien poco y sin embargo allá donde se presenta vive de los demás. Vivió de Pablo Ilesos, luego en Madrid de Carmena, pero lo que es hacer, hacer hizo bastante poco. No sabía ni cuántos ayuntamientos había en la Comunidad de Madrid y de ahí ese paso por la política regional le devuelve otra vez probablemente a la nacional demostrando que eso vive de trabajar poco y de dividir constantemente. También desde Ciudadanos, Ignacio Aguado ha venido a decir algo parecido, que a Íñigo Errejón nunca le interesó la política local de Madrid, que fue una estación de paso para él esa política madrileña y él a lo que siempre aspiraba era a la política nacional. Ese escapa que a Sánchez no le interesaba para nada, perdón, a Sánchez, a Errejón no le interesaba para nada la Comunidad de Madrid, no le interesan para nada los problemas de los madrileños. Él se lo tomó como lo que fue dentro de su partido, como un destierro, aquí a la Comunidad de Madrid en lugar como una oportunidad y ha buscado la primera opción para volver a hacer política nacional, que es lo que le gusta y lo que quiere hacer. Así que bueno, pues yo creo que ya ha quedado retratado, que se le ha caído la careta. Y desde Podemos, aunque Pablo Iglesias dijera que no les afecta en absoluto, algún otro, si lo confías a Isabel Serra, de la Comunidad de Madrid, de Podemos, si viene a decir que la fragmentación de la izquierda no es nada bueno para ellos. La fragmentación de la izquierda y la división de la izquierda no es buena, que eso puede generar una desmovilización. Y nosotros hoy en nuestra encuesta les estamos preguntando, ¿creen ustedes que Íñigo Errejón superará a Pablo Iglesias y a Podemos en caso de que se presente como candidato nacional? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Don Luis Asúa, ¿a qué apostaría usted? Yo creo que sí, porque yo estoy más cerca de los troxistas que de los stalinistas. ¿Qué es? Me encanta que sea la primera vez en la historia que un troxista le gane a un stalinista. Ya ocurrió en las elecciones autonómicas y ahora ya que se enfrentan Stalin y Trotsky cara a cara, pues estaría muy bien que le ganara. Además hay un dato que puede estar fenomenal, que es que mordiera el polvo Pablo Iglesias, porque creo recordar que sacaron un 5,8 los de Isabel Serra en las últimas elecciones, y si se va el 4,9 creo que no sale, ¿no? Yo no sé cómo va la ley en las generales, pero entonces sería un resultado fantástico. Todo el voto desperdiciado de Pablo Iglesias, Galapagar le pasa factura y el troxista sale, pero luego el martillo llegará, el martillo llegará. Frank Trejo, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Luis, pero de los ilusionistas de vuelve la extrema derecha o vuelve la derecha viene el trirojito. Es decir, y yo siempre lo he defendido aquí en esta mesa y lo he dicho, las divisiones restan, nunca suman. Y esto el Partido Comunista lo tiene a lo largo de toda la historia. No es la primera vez que el Partido Socialista, en defensa de lo que ellos, y en estos momentos según el ministro de Trabajo Ábalos, consideran suyo, que son los votos de los ciudadanos, escinden el Partido Comunista Español. Ya pasó con aquello que llamaron Nueva España, donde estaban Cristina Almeida y Diego López Garrido, y está pasando ahora con Podemos, que lo único que le han salido es confluencia, partidos, partiditos, partidarios y de todo. Ahora bien, yo creo que la presencia de este individuo, en el rejón tres comidas diarias, en la política española, es un estigma, es un gusano que viene a ver si puede podrir la manzana. Es decir, el mismo sistema político debiera de evitar que este tipo de personas, que no han aportado nada en absoluto a la vida política, ni a la vida común de España y de los españoles, que no han aportado ni un mísero euro a impuestos, por ejemplo, llegaran a este tipo de posibilidades de representar a los españoles. ¿Y por qué? Más que nada porque este señor lo único que ha hecho ha sido disfrutar de una beca black, de estar en la Comunidad de Madrid y en el Congreso de los Diputados, como bien has dicho tú, al albur de Pablo Manuel Iglesias y de Manuela Carmena. Claro, eso es lo que han dicho, lo que han opinado otros políticos, que nunca ha hecho nada, que siempre ha estado a costa de otros. Y ahora se erigen el máximo representante de esa generación que todos denominamos ni ni, ni estudia, ni trabaja, ni aporta absolutamente nada. Pero eso sí, a centro derecha, si lo sabe leer bien y si lo sabe interpretar, pues le hará pupa y veremos cómo el centro izquierdo tiene menos escaños en este caso. Ray Cuenco. Lo primero que hay que señalar es esa falta de compromiso con los vecinos madrileños, con los ciudadanos madrileños. Es decir, una persona que hace nada ha sido elegida o representante de una formación política que de repente se escape y que diga que quiere presentarse a nivel nacional. Es verdad que él todavía no se ha pronunciado, pero todo apunta a que va a ser él, una vez que Carmena ha rechazado ser ella la candidata o la elegida para representar ese partido. Y a mí lo que me resulta curioso, y yo todavía confío en que no se han engañado nuevamente, no me daré de bruces otra vez los ciudadanos españoles, en que vamos, que esta gente venía en su día de Izquierda Unida. De repente se cambian a Podemos y de repente ahora montan otro chiringuito y nos llamamos de otra manera. Si eso es nueva política, de verdad me quedo con la vieja. Es decir, es así, porque parece que cuando no te gustan mis principios los cambio y voy a ver si te vuelvo otra vez a convencer y te vuelvo otra vez a engañar, porque no nos equivoquemos. Son unos oportunistas que han visto ahí un espacio de la gente que puede estar disconforme. Yo quiero ser más cauto en cuanto a esas previsiones que han hecho tanto Luis como Fran, de que esa división siempre es buena. Esto es a qué juegan. Dicen, mira, ahí hay un espacio que a día de hoy es hasta en las narizas de lo que han hecho el Partido Socialista y Podemos. Vamos a ver si ocupamos ese espacio y nos colocamos nosotros ahí. Y somos nosotros los capaces de sumar y al mismo tiempo esa lucha intestinal que tiene con Pablo Iglesias de poder superarle y decir, oye, mira, ahí te quedas que ahora el que va a estar por encima tuya voy a ser yo. Entonces a mí me gusta ser cauto y lo tengo claro y lo he dicho desde hace mucho tiempo. Cuidado con el lobo este que va con pie de cordero, porque al otro por lo menos le ves de frente. O sea, es lo que es y le ves venir y dices, mira, es un animal comunista sanguinario, pero este que va de disimulado, que va de hombre bueno, de chico bueno, de jovencito, que parece que no ha roto un plato. Resulta que es lo mismo. Lo mismo, o sea, exactamente lo mismo y las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Dice Luis que son incluso más peligrosos. César, ¿qué te parece? Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es infinitamente más peligroso de Rejón que Pablo Iglesias. Tiene la ventaja de que tiene una imagen, digamoslo así, más comercial. No tiene esa imagen de radical que tiene Pablo Iglesias. Tiene imagen del niño bien. Sí, el problema es que es todo fachada. La hemeroteca de YouTube está llena de los grandes éxitos intelectuales, por ser muy generoso con el señor Arajón, que muestra claramente cómo es este personaje. Que tenga una cara más simpática o que se parezca a cierto personaje de los Simpson, incluso es el amigo este de Bart Simpson, uno de ellos, no recuerdo el nombre. No le hace menos malo por eso. De hecho, la filosofía de este señor es trincar pasta pública mientras está en el gobierno de cualquier institución para que luego, cuando gobierne el adversario, tener donde refugiarse. Hay un vídeo de él en YouTube donde se aconseja crear todo tipo de asociaciones subvencionadas y todo tipo de chiringuitos para poder guarecerse o hibernar. Lo digo por las magistrales palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, de que este señor no ha aportado nunca nada. Pero sí que ha vivido muy bien. Ver al señor Arajón dando lecciones de ética, en su caso con H, cuando está inhabilitado por la Universidad de Málaga por haber disfrutado de una beca ilegal donde no cumplió las condiciones del contrato que él mismo firmó, como por ejemplo ejercer un trabajo presencial en la misma universidad cuando él estaba en Madrid, cobrando 1.800 euros netos al mes, cuando por otra parte el mismo Arajón y toda su patulea se llenan la boca de hablar de la universidad pública y de la precariedad en la universidad pública, pues que sepan todos nuestros espectadores que este señor cobraba 1.800 euros por investigar algo que en definitiva no tiene gran relevancia ni gran importancia, como eran las, entre comillas, políticas públicas de vivienda. Yo sé de casos de investigadores contra el cáncer que tienen becas de 900 euros, no de 1.800. Bueno, el caso es que se presenta a las elecciones y según publica hoy una encuesta, una encuesta de NC Report que publica el diario El Español, este nuevo partido de Íñigo R. Holm obtendría en unas generales entre 6 y 10 escaños con un porcentaje de voto del 5,8%. Podemos de Pablo Iglesias sufriría una caída de sus 42 escaños actuales, pasaría a situarse en una arquilla de entre 25 y 30, conservar un 11,1% del voto. Nos quedamos solamente con este dato de Podemos y el del partido de Arjón, luego volveremos con las encuestas, que hay más temas que comentar, pero bueno, eso responde un poco a lo que tú decías, Luis, de si obtendría el 5%, aquí le dan que por encima del 5%. Pero bueno, esto responde también a una utilización de submarinos que siempre lo ha hecho el PSOE. El PSOE se cargó la CNT, que venía con una oreola muy importante durante la República, como el gran sindicato de la izquierda. Luego, aquel fantástico Diego López Garrido, que acabó arrasando todo lo que tenía el PSOE a la izquierda. Y esta es la versión 3, el submarino Errejón, va a intentar cargarse Podemos desde dentro, desde medio dentro. Yo creo que... Bienvenido sea que Pablo Iglesias desaparezca de la vida pública española. Yo creo que en este caso hay una diferencia bastante grande, ¿no? Porque Errejón no es López Garrido, Errejón es un ser con ambición. López Garrido era un ser con ganas de tener un sueldo y que no lo echaran de ahí. Es una ambición también. Sí, bueno, pero no es la misma, porque la ambición de Errejón está en desbancar a Sánchez y situarse como líder del PSOE en Ferraz. Y a Garrido también le metieron lo mismo. Yo pienso que le puede hacer incluso bastante daño a Sánchez, sobre todo con el discurso, porque en la campaña esta vamos a tener a un Pablo Iglesias visceral, totalmente visceral, es decir, lo vamos a tener tal y como es él en su estado natural, no lo vamos a tener domesticado como estuvo en la anterior campaña, porque él obviamente esperaba que sus servicios a Pedro Sánchez, tras el apoyo a la moción de censura, dieran resultado. Y Errejón va a adoptar un discurso mucho más suave, mucho más tranquilo, que le pueda hacer daño al PSOE. ¿Sabes lo que va a ser muy divertido de esta campaña? Dígame, don Javier. Que va a probar la cuña de la propia madera. Es decir, vamos a ver en campaña a un niño de Errejón atacando a Pablo Iglesias y a Podemos, puesto que es un contrincante electoral y va a tener que atacarle. A ver en qué términos lo hace cuando son hijos de un mismo dios menor, creadores de un mismo partido y defensores de una misma ideología. Bueno, y una cosa fascinante que yo recomiendo, que es leeros el prólogo de la famosa tesis doctoral de Errejón sobre Chantal Mufi y Laclau. Entonces, le dedica la tesis a Pablo Iglesias. Yo recomiendo solo el prólogo porque luego lo demás es un castañazo infumable. Pero en el prólogo dice, y a mi querido amigo, el gran bolchevique Pablo Iglesias. Claro, es que estamos hablando de Stalin y Trotsky. Es que estamos hablando de la revolución permanente. Oh, total. Entonces va a ser fascinante verlos porque en general los troxistas nunca han ganado. A ver si España es diferente y conseguimos que el troxista... Yo creo que este no puede. Luego se diluirá. Le darán un cargo bueno en algún sitio. Lo mismo que hicieron con López Garrido o hicieron con aquellos de la CNT. y acabará viviendo bien del PSOE en un consejo importante y a olvidarse. Porque yo no veo a este señor liderando el PSOE ni por asomo. Vamos, es imposible. La fortaleza la tienes fundamentalmente aquí en Madrid y no nos olvidemos que el escaparate suyo no era él, prácticamente no era Rejón, era Carmena la que estuvo tirando de la marca. Entonces yo creo que a nivel nacional no va a tener esa repercusión, esa fortaleza que aquí en Madrid, ese tirón que tuvo Carmena. Y Carmena que sigue más lista que todos ellos juntos. O sea, es así, ha dicho, dice, mira, chavalillos, ahí os quedáis. Pero Carmena está muy dolida con Pablo Iglesias. Le reprocha a Pablo Iglesias haber perdido a la alcaldía. Ojo, que doña Manuela tiene... Lo que pasa es que tiene muchos años, pero doña Manuela... Y está mal. O sea, Manuela Carmena tiene un problema físico que, bueno, yo no lo revelo, pero es que se ha visto en la cosa pública, en el ayuntamiento. Pero Carmena, hay mucho rencor ahí. Va a ser muy divertido lo que dices tú, Javier Baster. Y sobre todo, yo lo que pediría a las casas de encuesta es que encuesten solo Madrid. Porque si Pablo Iglesias empieza a ver que puede no llegar al 5%, se va a montar una, que puede ser el Poum y Andrés Nin contra el resto del mundo. Esto puede estar muy bien. Sí, lo que pasa es que... En la inversa, porque el estalinista no es... Es que ya estuvo a punto de perder la representación en la Comunidad de Madrid. Sí, sí, por eso te digo. Pasó por 0,2. No, 5,8. 5,8. 5,2. Sí, pero hubo un momento que estaba fuera. Era fascinante. Fue apasionante esa noche. Sí, sí. No, además de verdad, Isabel Serra ya está diciendo que lo suyo sería que Pablo Manuel Iglesias y Íñigo Rejón fueran juntos. Porque, claro, las izquierdas separadas restan daños a la izquierda. Efectivamente, claro. Y lo que esta gente... Siempre que no ganen ellos. Efectivamente, lo que busca es mantener la poltrona, mantener el sueldo sin dar para el agua. Porque recordemos que Rejón lleva más de un mes de diputado autonómico y no ha aparecido por la Asamblea de Madrid ni un misero día. Es que le hemos pagado todos los madrileños y españoles el sueldo y se lo ha comido prácticamente a traición, como vulgarmente se suele decir. Estos son los estigmas que hemos de eliminar de la política española. Y más cuando esta tarde en el Congreso de los Diputados han entrado 600.000 firmas en favor de que los diputados salientes de las elecciones no cobren el salario hasta la formación del nuevo gobierno. Yo creo que los asentismos, tanto a nivel nacional como autonómico de los diputados, tenemos que grabarlo y duramente, porque ellos están ahí en representación de lo público para trabajar por y para quien los han votado. Y además de todo eso que suscribo, constate una cosa, que el propio Rejón deja el flanco visible para poderlo ver. Cuando perdió su pugna intestina interna con Pablo Iglesias en ese Congreso de Vista Alegre, poco tiempo después de eso fue desterrado, entre comillas, a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Se presentó en las elecciones autonómicas, sacó los resultados que se sacó y entró de diputado regional. En el debate de investidura de la presidenta Díaz Ayuso, la presidenta recordó el escaso interés del propio Rejón en Madrid, sino que estaba ahí como lugar donde, en fin, lamerse las heridas por la derrota sufrida contra Pablo Iglesias, que la política madrileña no le interesaba nada, porque nunca había manifestado su preocupación por la misma y porque no venía de haber estado en la política regional madrileña. Y eso a Rejón en aquel momento le escoció mucho. Y salió a la palestra, en el debate, en la Asamblea de Madrid, a reivindicar su gran preocupación por el bienestar de los madrileños y las madrileñas y todas estas zalandajas con ese lenguaje cursi, repetitivo y absurdo gramaticalmente que emplean estos personajes. Pero ahora, él mismo vuelve a demostrar que Díaz Ayuso tenía razón, porque si tanto le preocupan los problemas de Madrid y los madrileños y madrileñas al señor Errejón, ¿para qué se va ahora otra vez a la política nacional? Es que él mismo hace evidente o denota o él mismo se delata de su impostura, de su falta de preocupación y de que, en definitiva, lo que pretende es vivir de los ingresos públicos y de la política. Eso está clarísimo. Si no, se habría que haber en Madrid a trabajar para dar respuesta a la gente que le votó y para defender los intereses de la gente que le votó. Y, sin embargo, no lo hace. Pero, vamos a ver, yo creo que ninguno de los cinco que estamos aquí no vamos a dejar engañar por este tipo de gentuza. O sea, es así. Si es que son todos unos vividores. Mira, yo tengo el ejemplo, siempre me gusta ir a lo particular, porque es además lo que más palpa y conoces el detalle. Tenemos allí en Leganés los que se presentaban con Errejón y compañía, que en su día estuvieron en Izquierda Unida, se presentaron unas primeras en Izquierda Unida, las perdieron. Entonces, como perdieron las primeras en Izquierda Unida, se unieron a Podemos, como de Podemos los expulso Pablo Iglesias porque pertenecían a la línea de Errejón, pues dice, pues ahora nos mola más Madrid. Bueno, pues han perdido un tercio de los concejales que sacaron en las anteriores elecciones. Antes tenían seis, pues ahora han perdido, cuando se presentaron junto con Podemos, ahora han sacado dos. ¿Eso qué ha supuesto para Leganés? Pues que han multiplicado sus cargos de confianza por cuatro. Esa es la realidad, o sea, es decir, tienen menos concejales, pero tienen más cargos de confianza porque ha llegado un pacto con los socialistas. O sea, para que vea la gente por dónde van los tiros. Al final, de enchufar a colegas, familiares y amigos, y punto. O sea, les importa un pimiento o un pepino, ya que vengo de Leganés y nos llaman pepineros, les importa un pepino lo que le pasa a los vecinos de Leganés, lo que le pasa a los españoles. Y ven en la moto de que van a arreglar el problema del mundo cuando la realidad es la que es. Que al final son gente que no han cotizado un euro a la Seguridad Social, no han hecho absolutamente nada desde el sector, vamos, hablo desde el sector privado y desde lo público, pues el señor Rejón lo que ha hecho ha sido calentar el asiento desde que ha llegado, y es verdad, lo que ha enseñado a Isabel Díaz Ayuso, bajo el paraguas, primeramente en su día de Izquierda Unida, luego bajo el paraguas de Pablo Iglesias y de Carmena. Ahora puede parecer fácil hacer la lectura, pero si nos damos cuenta, todos estamos hablando que cuando Pablo Iglesias echa a Rejón de Unidas Podemos se quedó como pollo sin cabeza, buscando corral o alguien que lo compusiese. Y encontró el ala de Manuela Carmena. Pero claro, ¿quién apostó por Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid en contra de Carmona? Que era el alcalde legítimo que hubiese tenido la Comunidad de Madrid, Pedro Sánchez. Con lo cual yo puedo interpretar que el mismo Pedro Sánchez, viendo ese tablero de ajedrez que ve ahí el mago, o el que se hace llamar mago, o el Merlín de Sánchez, me refiero a Redondo concretamente. Ahí va el Redondo, sí. Efectivamente, pues pudieran colocar al peón de Rejón dentro de más Madrid y en la Comunidad de Madrid para en un futuro, si tenían necesidad de él, utilizarlo, como van a hacer en estos momentos. Otra clave interesante va a ser, cuando llegue el momento de los debates electorales, será ver si al señor Rejón se le permite estar en esos debates, por ejemplo en Televisión Española, en igualdad de condiciones con el resto de candidatos. Si se aplica a la máxima de otras ocasiones, al no tener representación parlamentaria en el Congreso, no debería ser invitado a ese tablero en la pública, en la privada pueden hacer lo que quieran. Pero en la pública ha habido ocasiones en los que ha invitado a debates a candidatos que aún no tenían representación parlamentaria en la Cámara, que se iba a elegir, pero sí ya tenía repercusión pública. ¿Más Madrid tiene senador por Madrid? Ojo que esa es la puerta de entrada. No, porque Vox también tenía senador por Andalucía y no fue a los debates de Televisión Española. Con lo cual, crea una determinada jurisprudencia, que es donde se basaba Televisión Española. Van a hacer lo posible. Esa máxima se ha roto cuando se ha querido. Bueno, no hay ninguna ley electoral ni reglamento de Radio y Televisión Española que lo impida, y es potestad de lente y que se lo autorice la Junta Electoral correspondiente, se quiere invitar a lo que considera fuerzas con opción. Yo entiendo que hay una cierta jurisprudencia reciente y creo que hay que interpretarla para que todo lo que juega... No, no, esas cosas las cambian a... No, no, claro, ya, ya. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es convencer a los españoles cuál es la opción correcta a elegir. Si todos estos son, todo es una panda. ¿Quieres decir entre estas dos? No, todos estos fuera. Hay alguna correcta. Es que yo creo que muchas veces, y estamos perdiendo mucha energía, Igual le planteaba la pregunta de la encuesta de esta noche y tenía que haber preguntado cuál de las dos es la opción correcta. No, no, ninguna de las dos. Es que vas a decir entre malo o peor. Entonces, es así de claro. Es que estamos hablando de auténtica barbaridad de cualquiera de las dos opciones. Es decir, es que donde las hemos sufrido, donde las estamos sufriendo... Yo estoy con Miguel Ángel, Javier, que tenemos la peor izquierda de Europa. O sea, el drama de España es que tenemos una izquierda absolutamente cavernícola, que todavía habla de la Unión Soviética, que mira a lo peor de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Esa es la tragedia que tenemos. Que bebe las fuentes de la guerra civil, que vive del revanchismo. Que todavía te dicen que la república era legítima cuando se cargaron a 150 tíos casi en un mes, y se llevaron al jefe de la oposición y fueron a por todos. O sea, tenemos de verdad la peor izquierda de Europa. O sea, la ves... O sea, Chipras tardó 15 días en calmarse. Tú pones a Pablo Iglesias, como decía Pedro Sánchez, de vicepresidente de gobierno, y no duermes en una legislatura. Pero el problema es que desde que llegó Sánchez al gobierno, yo tampoco he dormido ninguna noche. Y sigo sin dormir. Es que el problema no lo tiene Iglesias, no tiene Sánchez. Es que tengo buen sueño. Tengo niños pequeños sin dormir bien. Señores, conmigo mismo. Tenemos un presidente patrocinado por Dormidina, ¿no? Sí, sí. Hablando de eso, de la facilidad para conciliar el sueño de Pedro Sánchez, si después de las elecciones Pedro Sánchez, porque los números le dan, le ofrece cualquier tipo de cargo al partido del señor Errejón a cambio de su apoyo en la investidura, habría que recordar otra vez que a Pedro Sánchez le quitaba el sueño ofrecer cargos de gobierno a gente de Podemos, porque según el mismo señor Sánchez, no tenían experiencia de gestión. Y con lo cual ahí pillaremos otra vez al señor Sánchez en otro renuncio. Y si me decís que es que el señor Sánchez no tiene empacho en decir una cosa o la contraria, que no tiene palabra, memoria ni vergüenza, que eso ya lo sabemos todos, pues habrá que recordarlo una vez más, ¿no? Pero por cierto, cuando el señor Sánchez decía que le quitaba el sueño que gente de Podemos tuviera determinados ministerios como el de la Seguridad Social, por ejemplo, y las pensiones y de nuestros mayores y la sanidad, gestionada por gente absolutamente sin experiencia, y yo me pregunto, ¿qué experiencia de gestión tenía el señor Sánchez cuando le presentó la moción de censura al señor Rajoy, apoyada por los chavistas, por el comando político de ETA en el Congreso y por los golpistas? Que además esos eran sus socios, por cierto. ¿Qué experiencia de gestión tiene el señor Sánchez? El consejo de Caja Madrid. Más allá de su Peugeot, diésel por cierto, con el que se recorrió España para intentar volver a ser, y luego lo consiguió, secretario general del Partido Socialista. ¿Qué experiencia tenía el señor Sánchez? Dos. No tenía ninguna, ¿no? Dos. Consejero por Caja Madrid, de la cual disfruta de una hipoteca en condiciones preferentes, y segunda, lo echaron del Partido Socialista por intentar dar un pucherazo. Esa es la experiencia que traía Pedro Sánchez, más su tesis doctoral, en la cual los propios negros de la tesis doctoral plagiaron a otros autores, efectivamente. La doctrina Sánchez. Eso es lo que realmente puede aportar Sánchez a España y a los españoles. Yo quiero resaltar, o volver un poquito hacia atrás, con el tema de los debates y de si Erjón va a participar o no. A mí me parece muy significativo, porque ahí veremos si es una maniobra orquestada o apoyada o facilitada por el gobierno de Pedro Sánchez, porque le viene bien para quitarle escaños a Pablo Iglesias e intentar, con esos escaños que le pueda arrebatar, sumar para sacar la investidura. Entre otras cosas, porque ya vimos que Ciudadanos había dicho que los formatos de los debates, que si no les gustaban, en Televisión Española le dijeron a Ciudadanos que llamasen a Moncloa, directamente. O porque ya sabemos que antes de que Pedro Sánchez comunicase que desistía de intentar otra investidura, Televisión Española ya tenía contratado y presupuestado un decorado especial para el día 10 de noviembre, como muy bien denunció Cayetana Álvarez de Toledo en esa entrevista de Televisión Española. Y el periodista de Televisión Española, en fin, digamos que se quedó un poco con las vergüenzas al aire, por decirlo muy educadamente. Entonces, ya sabemos que Televisión Española es una correa de transmisión del Gobierno, por tanto, la mejor forma de volver a acreditar si Errejón es el tonto útil de Pedro Sánchez, es ver si estará en los debates electorales o si Televisión Española permite que esté. Eso sí, veremos a ver si el resto de partidos, especialmente el señor Iglesias, aceptaría que estuviera el señor Errejón en un debate, esgrimiendo el argumento de que el partido del señor Errejón aún no tiene representación en el Congreso de los Diputados o en el Senado, que son las dos cámaras legislativas que se van a renovar en esos comicios. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Ahora son ustedes los que deben apostarles. Estamos preguntando esta noche en nuestra encuesta si creen ustedes que Íñigo Errejón pueda superar a Pablo Iglesias y a Podemos cuando se presente como candidato. Han dicho que oficialmente no lo es, pero es de suponer que el miércoles quedará investido como candidato de esta nueva opción que presumiblemente se llamará Más País. ¿Creen ustedes que Íñigo Errejón superará a Podemos? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y hablamos justamente de elecciones, puesto que dentro de un rato acaba la legislatura a media noche y mañana el Rey firma el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones. Ahora les contamos. ¡Gracias! 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 Yo me pregunto! Yo me pregunto si ya ha quedado demostrado en las anteriores elecciones que presentándose por separado después aunque quieran colgarse no suman no sería mejor concurrir juntos a la antigua re-cuenco ¿no te parece? Yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo. Quedó demostrado que la fórmula que sirvió en Andalucía a nivel nacional, antes de las elecciones, te acuerdas que aquí en esta mesa yo le decía que era un error esa fragmentación que iba a haber del voto de centro-derecha, que no se presentaba un proyecto en común, y que al final, sacando los mismos votos que la suma de la izquierda, hemos sacado más votos que todos los votos que votaron en la parte de la izquierda, hemos sacado una menor representación los tres partidos que aglutinamos el voto de centro-derecha. Lo que ocurre es que la indefinición esta de Ciudadanos, que vas para un lado, que vas para otro, que hasta ahora les ha funcionado, hay que reconocerles que hasta ahora les ha funcionado bien, pero a día de hoy se les está viendo claramente el plumero, y bueno, pues tienes casos como, que ya contaron en alguna ocasión, ayer Leganés, que están en la oposición, pero tienen enchufados en el gobierno socialista, por tanto, ya sabemos a qué viene Ciudadanos en Leganés, que eso es una falta de ética absoluta, y bueno, y luego escuchas este tipo de declaraciones, que dices, si de verdad tú piensas que el PP actual es un partido corrupto, lo digo así de claro, ¿qué haces con él en Madrid? O sea, es así de claro, es decir, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, yo creo que si queremos ganar y quitar del medio a Pedro Sánchez, y lo que significa Pedro Sánchez para este país, que creo que todo el votante de centro-derecha lo tiene claro, teníamos que ir en una unidad. Hay que aunar fuerzas, está claro. Creo que es un movimiento muy inteligente, Cayetano lo ha señalado, el decir, oye, mira, tarde o temprano eso se va a producir, o sea, porque si no, por desgracia nos vamos a tragar a partidos socialistas durante mucho tiempo. Cuanto antes se haga ese tipo de movimiento, nos irá mucho mejor, pues a las políticas liberales y conservadoras, si de verdad Ciudadanos se cree que es liberal, que ya sabéis que yo soy de la teoría de que de liberales no tienen absolutamente nada, están, agarraos a las sillas y no las sueltan. Liberal, Ciudadanos es liberal. Yo abundaría en lo que estaba comentando Miguel Ángel, y le diría a la señora Roldán que si tanto no están al Partido Popular, pues que dejen de estar con él, que no hubieran pactado en Madrid, en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León, y que si tanto les pesa la corrupción, probablemente ellos, aunque sean incipientes, también tienen algunos casos interesantes, como los que hemos vivido con el tema de los nombramientos en Castilla y León y en Murcia. Y algunos otros que se han tapado. Pero sí que es verdad que España suma, es decir, España suma y en particular en aquellas circunscripciones en las que hay tres escaños en juego y que a lo mejor tiene dos el Partido Socialista y uno el PP o uno Ciudadanos porque le hacen falta una serie de votos. Ahí son las circunscripciones que, si no recuerdo mal, son 21 o 22, en las que debieran de concurrir las tres fuerzas juntas para poder ganar al centro derecha, de lo contrario nos estamos equivocando y estamos haciendo un pan como unas tortas. Mucho, mucho decir que queremos a Pedro Sánchez fuera de Moncloa, fuera del gobierno, y que si tengo un escaño más, si tenemos un escaño más que el Partido Socialista, voy a llamar a Pablo Casado y en un mes tendremos gobierno. Bueno, oiga, señor Rivera, un mes más no creo que podamos esperar a los españoles. Yo creo que al segundo siguiente no va a ser usted el que ya me ha casado, va a ser casado el que lo va a llamar a usted y le va a proponer una coalición de gobierno o un gobierno en común. Eso lo tengo más que claro. Pero el hecho de que España suma tiene sentido porque ya en el País Vasco da dos escaños, donde los tres partidos de centro derecha no tienen representación alguna. Y estamos hablando a un mes antes de hacer campaña electoral. Es decir, yo creo que si realmente quieren trabajar por y para España con lo que se les llena la boca, en particular a ciudadanos, lo que tiene que hacer es aplicarse el cuento. Porque de lo contrario va a desaparecer. Está claro, las encuestas le están dando una pérdida de escaños, perdón, de intención de voto del 45%, que se traduce entre 15 y 20 escaños. Con lo cual, es probable que si eso es así, Rivera tenga que decir adiós a la presidencia de Ciudadanos dentro de un mes y medio. Y es que además, yo creo que la clave es siempre comparar lo que han hecho los políticos con lo que dicen para justificar por qué no hacen lo que hacen o por qué hacen lo que hacen. Y en el caso de Ciudadanos, como muy bien apuntadas, si tan corrupto es el Partido Popular, ¿por qué ha llegado a tantos acuerdos de gobierno en tantos sitios diferentes con el Partido Popular? Pero es que es más, si el criterio de Ciudadanos es no formar gobiernos con partidos que han tenido casos de corrupción, ¿qué hacía Ciudadanos apoyando la anterior legislatura autonómica en Andalucía, el Partido Socialista, de la señora Susana Díaz? Un partido bajo cuya gestión en el gobierno de Andalucía se ha llegado a destinar dinero público a pagar prostitutas y cocaína con el dinero de ayudas a los parados. Y eso es un hecho y está acreditado. Y a pesar de eso, Ciudadanos hizo un pacto de gobierno con la señora Susana Díaz y apoyó y permitió que en Andalucía siguiera gobernando cuatro años más el mismo partido que había estado gobernando los 32 años anteriores, que a su vez es el mismo partido o es el único partido que ha gobernado en Andalucía, cuando otro de los presuntos leitmotivs de Ciudadanos era la regeneración democrática. Y para regenerar democráticamente Andalucía, permitió que siguiera gobernando durante cuatro años el único partido que lo ha gobernado desde que existe la autonomía en Andalucía. Es decir, se analice por donde se analice, yo a la conclusión que llego es que Ciudadanos no quiere hacer ese pacto con el Partido Popular por un puro interés partidista. Y está en su derecho, pero que sea honesto y lo diga. ¿Por qué? Porque Ciudadanos sigue aspirando a dar el sorpaso al Partido Popular. Y en las últimas elecciones ya hemos visto que lo que se ha dado es el tortazo, que no el sorpaso. Y está claro que no va a poder ocupar el espacio del Partido Popular porque el Partido Popular se ha renovado con una nueva dirección bajo la presidencia de Pablo Casado, con un nuevo equipo, con una vuelta a sus orígenes más que evidente y a sus principios. Y por tanto, desbancar a un Partido Popular reconcentrado en su base y que ha vuelto a sus posiciones fundacionales va a ser más que difícil. Y pese a ello, Albert Rivera sigue en esa tesitura. Y mucho me malicio, aunque esto evidentemente es una intuición mía, que Albert Rivera lo que debe pensar es, si hago esa coalición con Pablo Casado y con el Partido Popular, me voy a despedir de intentar ser yo el candidato a presidente del gobierno. Porque con los números en la mano, quien debería liderar una coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos sería Pablo Casado porque es el más votado dentro del mismo bloque ideológico, aunque Ciudadanos entiendo que no se le puede meter en el mismo bloque ideológico que el Partido Popular por muchas diferencias que tienen, aunque también tengan muchas coincidencias. Por tanto, yo lo que entiendo es que Ciudadanos está haciendo algo que es de vieja política, tanto que durante o mientras le combino hablaba de la vieja política, que es mirar los intereses del partido antes que los intereses generales. Es más necesario que nunca tener una mayoría que no esté en manos del Partido Socialista en el Senado para poder activar el 155. Si Ciudadanos no se hubiera presentado en muchas circunscripciones, y Vox incluso también, no se hubieran presentado en muchas provincias donde solamente hay dos o tres escaños en juego, es muy posible que ese escaño hubiera ido para el Partido Popular. Y de hecho ya las matemáticas están hechas. Y el famoso 1 más 1 más 1 de las pasadas elecciones generales, de marcar una cruz para PP, otra para Ciudadanos y otra para Vox, al final ¿qué significó? Pues que 1 más 1 más 1, y la propuesta de presidencia del Senado fue el señor IZ de Barcelona. Eso era a lo que nos condujo el 1 más 1 más 1. Y al final ¿qué ocurre? Que el Senado no tiene mayoría absoluta en manos, no, del Partido Socialista, para poder activar el 155. Y ese tipo de cosas están ahí. Entonces Ciudadanos, si realmente quiere velar por el interés general, debería hacer esa coalición con el Partido Popular. Es que no queda otra. Y más aún, cuando ha pactado gobierno en Madrid, en Murcia, en Andalucía, en muchas ciudades importantísimas para empezar la capital de España, ¿por qué lo que puede pactar en autonomías y ciudades no lo puede pactar a escala nacional? Es que no tiene sentido. Sí, yo, tres apuntes. El primer apunte, hombre, a seis o siete días de que caduque la posibilidad de coaliciones electorales hacer un planteamiento de esta envergadura, pues parece poco serio. Yo creo que es un lema electoral, lo único que se está pidiendo aquí es el voto útil para el PP. Y bueno, pues yo creo que eso se podrá hablar a partir del 11 de noviembre, porque no lo veo que se llegue de aquí a los seis o siete días que quedan. ¿Qué es interesante? Sí, lo que es interesante es la refundación del centro derecha. Hay mucha gente, los que nos hemos ido del PP, muchos exvotantes del PP. Hay que recordar que el PP ha perdido dos tercios de sus votos. ¿Por qué razón ha perdido dos tercios de sus votos? Pues una gran parte por la corrupción y otra gran parte, muy importante, por los últimos años del trío Rajoy-Soraya-Montoro. Entonces, yo creo que la purga del PP, yo pensaba que el PP era irrecuperable, yo pensaba que el PP, Ciudadanos, iba a poner por delante, que el PP estaba condenado como a la UCD, al catastrofismo y al final, pues a un final terrible. No ha ocurrido así, se ha quedado en el hueso, pero es que se ha quedado con 60 diputados. Es un partido que viene de 180, 190 ha sido el máximo que ha tenido. Mayorías absolutas, dos mayorías absolutas. Entonces, esa es la reflexión que tenéis que hacer los del PP de verdad a fondo. O sea, refundar el Partido Popular desde el Partido Popular con las estructuras del Partido Popular, pues hay mucha gente que no se va a votar nunca. O sea, esa recuperación del centro derecha no pasa porque el PP nuevo de Pablo Casado, porque somos ahora todos honrados, porque hay mucha gente que ya, primero no hay un liderazgo fuerte, volvemos a lo de siempre, necesitamos un liderazgo de verdad, un liderazgo refundador como fue el de Aznar, un liderazgo potente, ese no existe. Ese ya, Pablo, con el resultado de las elecciones, ha bajado los brazos y ha vuelto a lo peor del PP que es el ariolismo. Y lo digo con toda tristeza porque le he dedicado 20 años de mi vida a ese partido. Pero es que ese partido, tal y como está, es imposible que vuelva a convencer a la mayoría de los españoles. Es imposible. Entonces, o hacéis esa reflexión, o os dejáis de lemas a última hora, o está fenomenal, España suma, fantástico. Tú me has dicho, el 1-1-1 le da el escaño en el Senado a Pío García Escudero, porque Ciudadanos gana al PP en Madrid, y por el 1-1-1 no sale senador, el primero de Ciudadanos, que no sé cómo se llama, y sale Pío, que fue el primer opositor al 1-1-1. Pero ¿sabes por qué no se podía meter al 1-1-1? Porque mandaba al paro al 2 y al 3. Y ahí estaba toda la estructura de Génova. Estaba mi amigo Juan Carlos Vera, estaba Tommy Burgos, estaban todos esos. Entonces, como Pablo no tiene el liderazgo para decir, venga, vamos al 1-1-1, que tiene todo el sentido del mundo. Era lo más razonable posible. No pudo hacerlo, ¿por qué? Porque Génova se le echaba encima. Ese es el problema del PP. El problema del PP es tener a Maroto, que es un escándalo de senador por Segovia. Es un escándalo lo que ha pasado en el País Vasco con Alonso. Es un escándalo lo que está pasando con Núñez Feijó. ¿Por qué? Porque es un partido que todavía no ha superado la corrupción, ni ha superado el desastre absoluto que fueron los últimos tiempos. Y por eso nos hemos ido, y te lo estoy hablando de corazón, nos hemos ido muchísima gente, después de militar y dejarnos la vida, dejarnos dinero y dejarnos de todo, y de estar escoltados durante años. ¿Por qué se ha ido toda esa gente? ¿Por qué no hacéis esa reflexión? En vez de insultarnos o insultar a la gente, o esa arrogancia de creeros que sois naturalmente la expresión del centro derecha, que ya no es así, no existe eso. Y Cayetana, que es una mujer estupenda, a la que tengo una admiración y un cariño absoluto, hoy ha soltado un lema electoral puro y duro. Y le han contestado, oye, un lema electoral, pues yo te doy otro. El partido de los imputados, y no sé lo que ha dicho Abascal esta mañana. Yo, respetando tu reflexión referente al lema electoral, lo primero que he debo decir es que no es hoy cuando se ha soltado. O sea, es decir, lleva trabajando con esta línea y con la idea que es España Suma, que yo además en esta mesa he defendido muchas veces. Digo, bueno, a lo mejor hay que sentarse con Ciudadanos y con Vox. Y decir, oye, mira, no llamemos la España Suma, vamos a llamarla de otra manera y vamos a sentarnos a trabajar en ese proyecto de futuro. Por eso digo, no sé si es hoy, será mañana o será pasado. Lo que tengo claro es que se tiene que producir. Porque si no se produce esa, llámalo refundación, llámalo unión, llámalo en su día, salió un artículo de opinión que se hablaba de Ciudadanos Populares, como se tenía que llamar en el futuro el partido. No, 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 pero me refiero que así salió la nomenclatura. Y dándote la parte de razón en cuanto a que mucha gente ha huido del Partido Popular, primero por las cuestiones de corrupción, también debo decir que los que nos hemos quedado justamente cuando te tienes que quedar, cuando vienen las duras y decir, oye, mira, aquí damos la cara a sacar esto adelante. Porque claro, yo cuando veo que militantes históricos del Partido Popular, cuando estaban pasando esos hechos, estaban dentro del Partido Popular y de repente los ves en otras formaciones y dices, ¿qué te está blanqueando? Dices, vamos a ver, lo que estamos intentando nosotros en estos momentos es dar un paso al frente nosotros y decir, oye, mira, con aquello hemos acabado, estamos al frente gente nueva en esta estructura y evidentemente queremos cambiar las cosas, queremos defender estos ideales por los que aquí el que te está hablando se afilió en su día al Partido Popular y creó en esos ideales y salía en municipios complicados para el centro derecha, como puede ser Leganes, a dar la cara por este partido. Entonces, ahí es donde decir, oye, mira, yo no me rindo y salgo, yo puedo entender al rebotado que se va a un sitio y decir, no voy a ningún lado, me voy fuera a mi casa y punto, pero aquellos que se han ido rebotados y de repente aparecen de iluminados en otras formaciones, digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que cuando venían los vientos favorables estabais aquí y ahora que vienen los vientos en contra salís corriendo? No, las cosas no se hacen así y si además, yo creo que a mí me inculcaron desde pequeño los valores de la centro derecha justamente es esa, dar la cara cuando te la están partiendo para recuperar unos determinados valores, unos determinados ideales y sacar a este país también del hoyo en el que nos quieren meter y estoy seguro que a lo mejor el que está aquí hablando no va a disfrutar de esos frutos del centro derecha pero en estos momentos la historia va a colocar en la posición para el día de mañana dejar un centro derecha llámalo refundado, llámalo más aglutinado, llámalo como quieras no sé si Pablo Iglesias, o sea, Pablo Iglesias, perdón, Pablo Casado será la persona que esté al frente o a lo mejor tampoco va a poder llegar a estar al frente cuando se produzca esa refundación porque evidentemente cuando surgió ANAR hubo un trabajo previo de gente que se quedó por el camino dentro de lo que era Alianza Popular y UCD para conseguir en su día algo potente dentro de ese centro derecha esa es la obligación que tenemos y yo creo que hoy Cayetana ha estado muy sabia con lo que ha dicho y ha dicho, no sé si será ahora o será dentro de un tiempo pero está claro que si queremos desbancar a un partido socialista que todos los que estamos en esta mesa sabemos lo que significa y sobre todo si se une a los trotskistas o a los estalinistas sabemos lo que significa para este país pues pasa por evidentemente hacer un centro derecha y volver a ilusionar y estoy de acuerdo contigo Luis en lo que dices oye, ¿vas a recuperar esa ilusión a día de hoy? es muy complicado, pero evidentemente en esa línea tenemos que ir trabajando y la primera idea es decir, oye, vamos a unirnos, vamos a ir asumiendo caracteres pero claro, si los votantes de unos y de otros ven que entre nosotros nos estamos pegando patadas, mal camino llevamos y justamente lo que hay que buscar es lo contrario es decir, oye, vamos a aliarnos y vamos a ser más fuerte frente al verdadero adversario, verdadero enemigo que es la izquierda podrida que tenemos en este país Yo no soy del Partido Popular, soy un periodista y hago análisis político y la verdad es que Luis me llama la atención el análisis que hace es en cuanto al juicio de intenciones de Pablo Casado con respecto a que aún tenga o que tenga sin el aún a determinadas personas en su círculo de la Junta Directiva Nacional o de determinados órganos de poder del Partido Popular porque sí es cierto que tiene al señor Maroto en su ejecutiva pero también es cierto que ha puesto otros candidatos cuando ha estado en su mano como Isabel Díaz Ayuso o también es cierto que no ha tenido complejos en sentarse a hablar con Vox para llegar a acuerdos de gobierno y eso le ha tenido mucho coste o le ha supuesto mucho coste de crítica por parte sobre todo de la izquierda de decir que el Partido Popular se estaba sentando con la extrema derecha estaremos de acuerdo en que electoralmente es necesario la refundación y la unión del centro derecha para poder tener opciones de gobierno Aznar lo hizo en unas circunstancias radicalmente distintas a las que lo está intentando hacer Pablo Casado el Partido Popular de Aznar o la inminente antigua Alianza Popular de Aznar reconvertida en Partido Popular ya a partir del 90 no tenía trayectoria de gobierno y a Aznar no le pasaba algo que le pasa a Pablo Casado y que mi opinión es tremendamente injusto que es que mucha gente, tú dices que no estaría dispuesta a votar a este Partido Popular de Pablo Casado y es cierto que hay mucha gente no dispuesta a eso pero por una sencilla razón porque no sé por qué narices dentro de lo que es la base sociológica del Partido Popular se pretende que Pablo Casado siga pagando por errores que hizo Mariano Rajoy y la anterior junta directiva o el equipo directivo que había en el partido cuando por ejemplo en el Partido Socialista y en la base social del Partido Socialista a nadie en su sano juicio se le ocurre culpar incluso a Zapatero de los muchos errores que cometió el Partido Socialista de Felipe González ¿Por qué? Porque hubo una regeneración, hubo un cambio de personas hubo un cambio de políticas a otra cosa mucho peor en el caso de la comparación de Zapatero con respecto a Felipe González pero todo el mundo entendió que una nueva dirección unas nuevas personas que no habían estado implicadas directamente en la etapa de gobierno de Felipe González no merecía seguir pagando por los errores que había cometido Felipe González de corrupción, de mala gestión, etcétera, etcétera Sin embargo con Pablo Casado siempre se le echa la culpa por lo que hizo o por lo que no hizo Mariano Rajoy pero es que el presidente y el que marcaba la línea del partido y del gobierno no era Pablo Casado y eso es importante tenerlo en cuenta y ahora cuando Pablo Casado intenta poco a poco enderezar las cosas e intenta que el Partido Popular siga en esa vía tradicional en la que estaba mucha gente le echa en cara que por qué no has hecho esto ya o qué pasa con el Partido Popular del País Vasco o por qué Feijóo puede seguir impidiendo que se estudie en español en Galicia quien así lo quiera cosa que pasa pero hay que tener en cuenta que Pablo Casado es el presidente del Partido Popular y que Feijóo controla una administración pública con boletín oficial y con presupuesto y que en política el poder de verdad te lo da ser precisamente presidente de un organismo con presupuesto y con boletín oficial entonces Pablo Casado tendrá que ir poco a poco cambiando esas políticas cambiando esos principios y habrá que darle tiempo el propio Aznar no pudo cambiar el Partido Popular y a la vieja guardia de don Manuel Fraga de la noche a la mañana y no pudo reestructurarlo y le llevó tiempo y fue una batalla dura y ardua que le llevó como mínimo creo recordar que entre 3 y 4 años y Pablo Casado o más y Pablo Casado apenas lleva uno con lo cual no entiendo por qué esa exigencia absoluta en un contexto tan diferente y con una dificultad tan enorme de seguir culpando a Pablo Casado por los errores que pudiera haber cometido mejor dicho por los muchos errores que cometió el Partido Popular de Rajoy es que me llama mucho la atención ese cainitismo o esa depredación que hay contra Pablo Casado desde gente que entiendo que ideológicamente puede ser afín en ningún momento he dicho que Pablo Casado sea culpable de los disparates de Mariano y de la corrupción pero se sobreentiende tu discurso Luis me pregunto y creo que os deberíais preguntar los que creéis que naturalmente el centro derecha es una especie de cosa úlica que baja es que eso lo dices tú déjame acabar que baja en las siglas del PP plantearos por qué tenéis 60 diputados pero que es que eso lo dices tú no, no, yo estoy diciendo no, si yo estoy planteando la pregunta yo digo por qué Pablo Casado no pita sí, pero tu pregunta tiene un juicio de intenciones déjame acabar déjame acabar por qué el PP no pita por qué Pablo Casado no pita por qué porque la gente mi opinión mi opinión absolutamente modesta porque uno falta liderazgo dos falta coherencia absoluta tres y con Aznar cuando llevaba un año que se decía Sara Montiel decía con perdón que no tiene ni medio polvo vamos a ver oiga vamos a ver queremos dar un poco de tiempo a la gente para cuajar o no César pero Aznar venía de 100 y pico diputados no 60 entonces bueno si este si da igual pero es cierto le acusaban de falta de carisma le llamaban Cinar le llamaban Cinar o a Esperanza Aguirre los del caque a quien caiga pero César que esa no es la cuestión que plantearos cuál es el problema del PP actual porque tiene un problema si crees que no tiene un problema vais a sacar 90 diputados y la próxima no vais no que yo soy periodista bueno perdón yo creo que todos los partidos políticos tienen en estos momentos un problema y es que hace dos años teníamos dos partidos políticos y hoy tenemos cinco con un sexto calentando en banda con lo cual el voto se disgrega o vamos a unificaciones a unificaciones de diferentes partidos de idéntica o similar ideología o nunca vamos a pasar de los cien escaños y estamos abocados a coaliciones está claro y que dicen las encuestas bueno pues según la encuesta de NC Report que publica hoy el periódico La Razón en caso de celebrarse en este momento elecciones generales el panorama que quedaría sería el siguiente primero llamada clarísima acerca de la abstención que se dispararía hasta el 35% en las elecciones del 28 de abril ustedes recordarán fue del 28,2% bueno pues aquí sube al 35% en números absolutos la abstención aumenta en dos millones y medio de personas en abril se abstuvieron 10 millones 400 mil votantes ahora serían 12 millones 900 mil Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se dejarían juntos 1 millón 270 mil Albert Rivera y Santiago Abascal perderían cada uno más de 900 mil votos en total más de 1,8 millones de apoyos el PP según esta encuesta es el único partido que sube en votos 840 mil más de los que tuvo en abril respecto a resultados vamos al tema la encuesta otorga al PSOE entre 124 y 127 de los 123 que tiene ahora el PP pasa de 66 a entre 89 y 92 Ciudadanos de 57 pasa a 47 o 49 Podemos de los 42 actuales pasa a una horquilla de entre 35 y 37 y Vox de sus 24 actuales se queda entre 14 y 16 pero hay otra encuesta que publica hoy y el español ya hemos comentado ya hemos comentado antes que según este sondeo el nuevo partido de Íñigo y Rejón obtendría en unas elecciones entre 6 y 10 escaños con un porcentaje de voto del 5,8 Podemos de Pablo Iglesias sufriría una caída de sus 42 escaños actuales a entre 26 y 30 conservando un 11,1% del voto y respecto al resto el PSOE se queda casi igual entre 120 y 125 escaños el PP crece de 66 pasa a 90 o 92 Ciudadanos cae de los 57 actuales a una horquilla de entre 38 y 41 y Vox curioso crece de 24 a una horquilla que le da entre 23 y 26 ¿Qué nos creemos? Tú acabas de poner dos encuestas y yo he estado mirando este fin de semana hasta 5 o 6 y yo la única lo que sí que saco en claro es que por ejemplo hasta hasta la noche de hoy en que se termine la legislatura la suma de Ciudadanos y Partido Socialista daba gobierno y en todas las encuestas menos en la de la razón no da suma de gobierno tampoco da suma de gobierno con Unidas Podemos con lo cual es bastante interesante estamos abocados a una coalición claro visto que tenemos unos líderes en particular del Partido Socialista Obrero Español a los cuales los españoles le dimos la potestad para que formase gobierno y no ha sido capaz teniendo cuatro opciones mi pregunta y mi reflexión es si estos líderes debieran de presentarse otra vez a las elecciones y en caso de presentarse y volver a obtener los mismos resultados debieran hacer la maleta y marcharse a su casa porque claro con los datos que nos dan las encuestas estamos en una situación muy similar al final vamos a tener lo más parecido a la época de Aznar y de González es decir vamos a tener a un PSOE con Podemos más los nacionalistas y eso sí que va a ser algo interesante porque al final gobernamos o mandan en Madrid y en España los que han mandado siempre y los que han decidido cómo tienen que ser las políticas las políticas de Madrid pero desde fuera beneficiándose ellos lo podemos ver claramente en el País Vasco o estamos viendo cómo se ha destrozado la Cataluña o cómo está la misma Galicia aunque no haya tenido nada que ver en apoyos gubernamentales entonces para mí yo creo que Pedro Sánchez se va a llevar a un duro revés yo ya he visto también en alguna de las encuestas que le da 117 escaños una encuesta del fin de semana con lo cual cuando esto empiece a macerar y veamos la campaña en ciernes y unos frente a otros es muy probable que se queden cien escaños yo lo que estoy mirando de las encuestas por un lado todas coinciden en esa abstención que va a ser bastante alta creo que incluso alguna señala que va a ser la abstención más alta de toda la historia desde la democracia no sé si será así finalmente o no sabéis que a esto de las encuestas siempre le doy un valor si alcanza el 35% ya estamos en récord por eso digo que si es cierto eso finalmente se produce eso pues al final estamos en la abstención más alta luego ves la fidelidad de los votantes de PNV y separatistas y demás todas dan por el hecho de que van a repetir prácticamente los resultados eso significa porque es un votante muy cautivo sí, sí pero eso significa que al PNV le da un escaño más le da hasta siete y condiciones de fidelidad el país ha hecho algo bastante interesante este fin de semana pero luego cuando tú lo traducías a la encuesta y a la traducción un voto no representaba porque el voto el partido con mayor fidelidad era Vox y le daba 18 escaños con lo cual no tiene mucho sentido entonces lo que vengo a decir al final que cuidado que tenemos un reto por delante ahí en España importante el resto de formaciones políticas constitucionalistas así que creemos en la unidad de España cómo está de arraigado ese voto en todos estos partidos que juegan con el separatismo o que creen firmemente en el separatismo y eso es algo que me preocupa luego el resto de cuestiones pues yo creo que PSOE donde ellos se veían que iban a crecer y que iban a dispararse de repente yo creo que han frenado en seco y se ha puesto aquí el señor Sánchez a jugar con pólvora y el que juega con pólvora lo único que puede pasar es que se queme porque las elecciones al final las carga el diablo y vemos que encuestas que salían en otros países y demás de repente ha habido vuelcos y vamos a ver qué pasa con el Partido Socialista que jugó mucho con la teoría del miedo en su día que si venía Vox y se juntaba Vox Ciudadanos y Partido Popular esa teoría a día de hoy ya no le va a valer porque pues mira oye en Madrid hay un gobierno de derechas y no pasa absolutamente nada ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad de Madrid y en Andalucía iden de iden con este miedo que parece yo creo que venían a rememorar y se va a levantar Franco de la tumba que es el mensaje que estaba lanzando no lo mientes no pero esa es la esa es la realidad a lo que jugaron en las pasadas que mañana lo sacan de paseo me refiero que esa era la jugada a la que a la que apostó todo el Partido Socialista y hay que reconocer que movió el voto y fíjate yo sociológicamente pertenezco a un municipio de mucho votante de centro izquierda y de izquierda y decían no nos gusta absolutamente nada este tío dice pero tememos a Vox esa es la realidad que a mí me decían mis vecinos es así de claro y creo que ese juego fíjate que han pasado unos meses ya no le vale entonces yo creo que deben estar preocupados y la tendencia a día de hoy hay una recuperación parece que marcan del Partido Popular aunque yo soy cauteloso con lo que dicen las encuestas y esa indefinición de ciudadanos que por fin los que llevamos denunciándolo mucho tiempo la empiezan a ver los ciudadanos españoles o sea los ciudadanos de verdad no estos es decir que yo creo que es lo que se tiene que aclarar y decir oye mira macho defínete ya de una vez y deja de jugar aquí que no sabemos a qué estás jugando excepto los que estamos muy metidos en política que lo ves y lo sufres todos los días yo si se cumplen las encuestas lo que por aritmética simple veo es que el señor Sánchez no lo va a conseguir después de las elecciones el 10 de noviembre con lo cual la buena noticia dentro de lo malo porque yo soy un optimista convencido y me gusta siempre mirar la parte buena dentro de lo malo a pesar de que haya lados oscuros o cosas en fin indeterminadas es que siempre hay alguna ventaja o hay aspectos positivos por ejemplo hay quien dice no es que repetir las elecciones nos va a costar 180 millones yo he leído cifras de coste entre 180 millones de euros y 400 desconozco finalmente cuál de ellas es la verdadera pero teniendo en cuenta que Sánchez de llegar al gobierno y de conseguir aprobar unos presupuestos pretende perpetrar una subida fiscal de 30 mil millones de euros pues hombre yo los 400 millones de euros de repetir las elecciones los doy por muy bien empleados porque entonces es mejor digo yo que será mucho mejor gastar 400 millones de euros en repetir elecciones que no 30 mil millones esquilmados a personas y a empresas para además asfixiar la actividad económica y para que se destruya todavía más empleo del que ya se está destruyendo por la desaceleración por la caída de pedidos a las grandes empresas por la menor venta de coches como estamos viendo que ya llevamos varios trimestres consecutivos de caída de las matriculaciones o por ejemplo el Ministerio de Fomento del señor Ábalos está perpetrando la manera la bonita ideica de intentar hacernos pagar por el uso de autovías la europuñeta perdón la aplicación de la euroviñeta mejor dicho cuando los automovilistas ya pagamos 18 mil millones de euros en impuestos solamente cuando repostamos con el impuesto de hidrocarburos y el sector del automóvil aporta otros miles de millones hasta hacer un total de 25 mil millones de euros en ingresos al año para el Estado por automoción e industria del automóvil y el coste actual de mantener las carreteras son 11 mil millones hay un superávit de 14 mil millones a favor de ingresos del Estado por todo lo que genera el transporte por carretera entre el sector automóvil y conductores y pretenden subir 11 céntimos de euro por litro de gasolio a los currantes para fastidiarles como ejemplos muy concretos de lo que sería un gobierno con plenos poderes o con posibilidad de perpetrar maldades mejor dicho como sería Pedro Sánchez de formar gobierno con lo cual si repetimos elecciones y el señor Sánchez incluso no puede volver a formar gobierno porque la aritmética parlamentaria y los egos y egoísmos de la izquierda se lo impiden para mí creo que tiene cosas buenas yo creo que 10 puntos de caída en la participación que desde lo que se habla son 3 millones de votos y es un disparate ahí puede pasar cualquier cosa yo creo que la campaña va a ser el PP va a ir a por el voto útil yo creo que ya está lanzado esa campaña el PSOE yo creo que en principio iban a ir a por Pablo Iglesias pero ahora el trabajito se lo va a hacer el rejón entonces yo creo que Sánchez va a flotar como gran jefe de Estado y esas cosas y el problema es Ciudadanos yo creo que Ciudadanos se ha quedado sin hueco Ciudadanos puede salir como un novillero pero ya lo tenemos muy visto o como no sé a lamerse las heridas pero yo Ciudadanos lo veo complicado yo creo que la caída de Ciudadanos puede ser estrepitosa yo creo que Vox va a mantener o incluso subirá porque los vientos de la historia están a su favor está subiendo en todo el mundo y en toda Europa y la idea yo creo que Abascal está muy articulado en sus mensajes y demás entonces yo creo yo no lo veo yo creo que hay posibilidades la gente está muy negativa esto es una jugarreta de Redondo y de Sánchez y yo creo que hay posibilidades de que haya juego y de que Pablo Casado con los que no pita y que tiene los peores diputados los peores rúmeros diputados de la historia pues pueda ser presidente del gobierno con los tres partidos pero hay que ver la campaña la clave va a ser Rivera la clave va a ser Ciudadanos que hace porque yo soy siempre a mí me gusta ponerme como he sido asesor alguna vez yo si fuera el asesor de Rivera ¿qué le diría? y no tengo absolutamente ni idea no tengo o sea no sé por dónde tiraría porque mantener ese discurso efectivamente es el quizá el este el jugador de este tablero más indefinido son encuestas dentro de nada entramos otra vez en campaña electoral y una vez más en la matraca de los mensajes veremos si se aclaran las cosas el caso es que esta noche en nuestra encuesta en clave electoral les estamos preguntando ¿cree usted que Iñio Errejón pueda superar a Pablo Iglesias y a Podemos en caso de presentarse como candidato en estas elecciones generales? si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de una grave situación para la industria turística española la quiebra de Thomas Cook el turoperador el segundo turoperador más importante del mundo con una repercusión en la industria turística de nuestro país de lo más importante ahora les contamos vamos a ver ¡Gracias! Te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En ASFI, asesores financieros Hacemos que todos tus sueños Se hagan realidad Llama ahora al teléfono 91510 2741 Y soluciona tus problemas en 15 días Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patritocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que lo que es amigos El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar Todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque esa medicina Una crisis De unas dimensiones Extractorfeas Hay vidas que dan vida Vidas de grandes mujeres y hombres Científicas, inventores, médicos o humanistas Que han dejado de herencia un mundo mejor Legados tan importantes como la imprenta La penicilina O los derechos humanos Pero que hay de María Probablemente no habrá una calle con su nombre Pero gracias a su testamento solidario Se construirá una escuela en Sudán Para que cientos de niños puedan decidir su vida Y de Rubén No aparecerá en ninguna revista científica Pero con su testamento solidario Se van a poder comprar vacunas Para que miles de niños puedan seguir viviendo ¿Y Carmen? Seguramente no aparezca en los libros de historia Pero con su legado se podrá liberar A muchos niños reclutados por grupos armados Al igual que Carmen, Rubén Y otras grandes personalidades Tu vida también puede dar más vida Dejando un legado que proteja la infancia De miles de niños Súmate a vidas que dan vida Incluyendo a UNICEF en tu testamento Pide tu guía informativa en el 900-907-500 O en testamentounicef.es Y convierte tu testamento En un testamento solidario UNICEF Todos estos que acaban de ver Hablan mucho, muchísimo Posiblemente hasta demasiado En el resto del canal Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto Pero la crítica va a ser mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Tegen Les следующins Todos los domingos lengths por PIB Los domingos De 10